¡Suscríbete al canal! ¿Ese mundo de colores? El mundo de colores. Luna empezó a más o menos sonar a finales de julio porque a mí me apetecía que la gente no esperase tanto y ofrecerles un pequeño adelanto de lo que es el disco. No en la carta de presentación porque realmente el disco es la canción más latina y es la canción más diferente y precisamente por eso me apetecía ofrecerles ese adelanto. Me entré por ti y sería ya el primer single y que empieza a sonar en breve sería ya lo que sería la carta de presentación de este nuevo disco. Y la verdad es que aquí en el escenario he disfrutado como una enana, como una niña pequeña, como siempre hago en todos los eventos de cadena de Ali, sobre todo en este, lo mejor de aquí y de allí que yo creo que es la gala de las galas y musicales. Y la verdad es que disfruto mucho con la gente escuchándoles cantar Luna que yo sigo emocionándome y se me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que escucho a la gente cantar mis canciones. Y nosotros contigo. Muchas gracias. Nosotros en la caja de música, ya sabes, queremos meter una canción, por lo mejor de aquí y de allí, para regalarla al público. ¿Cuál meteríamos en la caja de música? Una canción de cualquier artista, de todas las del mundo. Mira, hay una canción que para mí, que es una de mis favoritas, que se llama Every Breath You Take. De Sting. De Sting. Que para mí es una de las mejores canciones que se han escrito y una de las mejores interpretaciones. Maravilloso, Mechel. Te esperamos de nuevo en la caja de música. Ese mundo de colores tiene que pasar para pintarnos una sonrisa como la tuya. Y esperamos que nos sigas, que estábamos esperándote por Twitter. ¿No te sigo? No, todavía no. Puedes omufrar. Mandaré un mensajito para que lo recuerde. Mándamelo e inmediatamente que yo lo vea, mándamelo ahora después y yo te sigo. Grande, guapísima. Gracias. Un besito grande. Un placer. Gracias, como siempre. Gracias. 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 Gracias.